Hay una película muy interesante sobre el mundo astral, la vida después de la vida física. Esa película es Beetlejuice. La película trata sobre un matrimonio que muere en un accidente de coche poco después de estrenar su nueva casa en Inglaterra. Debido a ello la casa es puesta en venta y después de un tiempo la casa es vendida. Lo que los Ditch no imaginan es que Adam y Bárbara, convertidos ya en fantasmas, están molestos con su llegada y por accidente y sin desearlo verdaderamente le piden ayuda a Beetlejuice, un desagradable bioexorcista, para que utilice sus pocos recomendables métodos para echar a los vivos de la casa. En esta película nos muestran cómo hay desencarnados que piensan que aún están vivos físicamente, que después de descubrir que han fallecido intentan asustar a quienes habitan físicamente en su hogar. Además nos muestran cómo hay entidades interdimensionales que aprovechan esta situación para crear comederos energéticos en lugares como casas, etc. Cómo utilizan a los desencarnados como esclavos para crear dichos comederos energéticos asustando a los mortales que ingresen en dichos lugares. Nada más comenzar la película nos muestran al matrimonio los Maitland que van al pueblo a comprar. Pasan por un puente rojo para volver a casa pero un perro se les cruza y caen al río con el coche. Aquí nos muestran el puente de color rojo simbolizando el paso de una dimensión a otra, de la dimensión física al astral. Caen al río y se ahogan pero ellos no lo saben. Cuando llegan a casa nos muestran que no se reflejan en los espejos y que el tiempo pasa de manera diferente. Unos minutos para ellos son horas en el astral. El señor Maitland sale de casa para ver qué ocurre ya que no recuerda nada después del accidente en el puente rojo y se encuentra en otro lugar en una especie de desierto donde algo intenta atacarlo pero su mujer lo saca de ahí. Aquí nos muestran cómo los recién fallecidos no saben lo que les ha pasado y cómo piensan que aún están en el plano físico pero las leyes de la otra dimensión son diferentes a esta. En esas dimensiones no existe tiempo ni espacio y habitan entidades que son peligrosas que se alimentan de los espíritus que quedan atrapados en ese limbo entre esta dimensión y la astral. Después encuentran un libro que se llama manual de los recién fallecidos dando a entender que cuando se sale de este plano los recién fallecidos deben de aprender su nueva condición. Los Maitland no comprenden lo que les ha sucedido y comienzan a leer por encima el manual. Después nos muestran a Beatles que es una especie de jerarca de una dimensión astral conectada al pueblo donde ocurre en la película que casualmente se llama Saturno. Aquí nos están hablando sobre el portal dimensional ubicado en dicho planeta por donde acceden las entidades arcónticas y adoración al cubo negro de Saturno. Beatles está leyendo un periódico donde salen noticias en el astral de humanos que fallecen en el mundo físico y ve que el matrimonio Maitland acaba de desencarnar. Mientras tanto el matrimonio está repasando el manual y Barbara Maitland dice que una de las reglas en el astral es que los recién fallecidos no se pueden comunicar con los vivos. Cuando llegan los Ditch a la casa el matrimonio fallecido intenta asustarlos pero no pueden verlos. Los Ditch presenten en ocasiones algo presencia, ruidos pero no pueden verlos menos la hija de la familia que sí puede verlos pero no se asusta de ellos. Intentan salir de la casa pero se encuentran en otra dimensión donde un gusano gigante intenta devorarlos. Aquí nos muestran lo que he dicho anteriormente los espíritus atrapados son acechados por entidades interdimensionales que los persiguen. Después vuelven a la casa y dicen que están atrapados en ella teniendo que convivir con la familia de mortales que allí habitan. Después leen en el libro de instrucciones que para pedir ayuda deben de dibujar una puerta y abrirla. Acceden a una sala de espera del mundo astral y ven espíritus de recién fallecidos de toda clase mostrándonos como los recién fallecidos aún siguen con los problemas y dolencias que sufrieron en vida. Es lo que nos dicen médiums como Chico Xavier o Allan Kardec que los espíritus siguen sufriendo los tormentos de cuando estuvieron vivos físicamente y hasta que no se dan cuenta de que ya no pertenecen al mundo físico no se liberan de ellos. El matrimonio Maitland pasan a las salas de atención a los fallecidos y aquí nos muestran la simbología del suelo ajedrezado del paso hacia otras dimensiones. Al abrir una puerta ven un gran número de fantasmas quejándose y un espíritu les dice que son almas perdidas tras haber sido exorcitadas. Espíritus que quedan en el limbo, perdidas. Aquí nos están mostrando que hay desencarnados que para revivir el plano físico poseen cuerpos humanos pero son expulsados del mundo físico ya que no sólo son demonios quienes poseen a humanos sino también desencarnados espíritus que desean revivir sus adicciones. Después entran en otra dimensión y se dan cuenta de que es su casa pero reformada. Aparece su asistenta astral llamada Juno y les dice que ya han pasado tres meses en el mundo físico y que deben de sacar ellos mismos a los humanos que habitan en su casa. Ellos dicen que no pueden y le preguntan por Beatles. La asistenta les dice que para invocarlo deben de llamarlo tres veces pero que es una entidad rebelde que trabajó como asistente suyo y que es un exorcista de vivos que utiliza métodos poco habituales. Los Maitland intentan asustar a los Ditch poniéndose unas sábanas por encima pero la hija de los Ditch que puede verlos habla con ellos y les pregunta por qué se ponen esas sábanas encima. Aquí nos muestran cómo han ridiculizado el tema mostrando a los espíritus vestidos con sábanas encima y con cadenas. Una visión bastante ridícula de un desencarnado para que nadie crea en ello. Desesperados llaman a Beatles y aparecen en la dimensión en la cual habita. La maqueta que Adam Baitland estaba construyendo del pueblo. Desentierran a Beatles y les dice que puede ayudarlos pero Beatles es un espíritu burlón. Una entidad que disfruta riéndose de los demás y que cambia de forma física. Más adelante Beatles se convierte en una serpiente mostrándonos a los reptilianos interdimensionales. Los Maitland no están conformes con las tácticas agresivas de Beatles para expulsar a los humanos. En otra escena muestran cómo los Maitland poseen a la familia Ditch y unos invitados de estos en una cena pero en vez de asustarlos se alegran de haber vivido una experiencia paranormal y planean montar rutas de sucesos paranormales en su casa. Mostrándonos cómo muchos de los lugares cargados de sucesos paranormales acaban por formar parte de la atracción turística para sacar dinero. Más adelante Beatles es nuevamente invocado ya que los Maitland son invocados mediante un conjuro al plano físico y van deteriorándose. Pero a cambio Beatles pide casarse con la hija de los Ditch. En la ceremonia vemos cómo la chica es vestida con un traje rojo y se abre un portal interdimensional de donde sale una entidad muy similar a un Gris para hacer de sacerdote. Aquí nos están mostrando a la dama escarlata sacerdotisa que traería el caos a la tierra y a la cual invocaron Jack Parsons y Ron Hubbard. También muestran reptiles y demonios en esta ceremonia haciendo referencia a la atracción del plano dimensional donde habitan estas entidades con este físico. Finalmente logran que Beatles vuelva a su dimensión siendo arrastrado por la entidad interdimensional en forma de gusano, el depredador que habita entre dimensiones y que controla los accesos y salidas de los espíritus. Pues bien, como he dicho esta película es muy interesante ya que muestra el mundo astral, las diferentes entidades que ahí habitan, los jerarcas interdimensionales como Beatles que se encargan de crear comederos energéticos en lugares donde habitan espíritus de humanos desencarnados que creen que aún están vivos físicamente y cómo los esclavizan para trabajar para ellos. Gracias por ver el video.